Alerta en el oído, concha, cada vez que... Un beat. Oye, pues interesante, ¿qué es esto? Con la pasión 2 puse al 28 de Crash Bailando para Remix en Omegle. Eh, a la siguiente pongo 24 horas siendo padre. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En Omegle, es azar, ¿no? ¿Qué es eso, Omegle? ¡Ay, qué cuché! ¿Qué es eso, Omegle? ¡Un gringo! ¿Qué hace? ¿Qué hace el gringo? Amigo, ¿qué es esto? Es un ruso, ¿no? No, los auriculares encima. Mano, cuidado, que es Omegle. El Omegle de Kik. ¿Será Edith? Esa huevada, dice. Oye, ¿verdad puede ser un Edith, no? No, no creo, yo confío en él. Se está rapeando, le llegó el pincho. Oye, ¿verdad cómo sé si es real o fake? Toma, 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 vale, vale, vale. Pero, ¿ya usted escuchaba la canción o solamente habían dos huevos bailando? Mi novia. ¡Mano, ya quítalo! ¡Playo! ¡Playo! ¡No me lo vas a hacer! ¡Playo! Pa, 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 pa. ¡Yo le creo! Mano, mi cerebro, mucho. Mucho pala, pa, 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 pa. Clipero sin derechos y con mucha hambre. Dejen su like. Clipero sin... ¡Tamadre! ¿Pero por qué sin derechos? Entiendo lo del hambre, pero los derechos no termino yo.